Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, qué dicha, les saluda nuevamente Rosario Narváez y Riva de Neira. Yo les voy a enseñar a preparar este dulce de brevas con fino gusto nariñense para ocho personas. Ingredientes. Dos docenas de brevas, 500 gramos de panela, una taza de agua y clavitos de olor. Vamos a la preparación. Bueno, aquí vemos las brevas o higos, son verdecitos y la panela recomendada por mi comadre Soyla Cabrera, una panela muy buena. Primero lavamos las brevas, las enjuagamos muy bien y vamos con un cuchillo a cortarles este rabito, la colita. Coges y las partes con el cuchillo en cuatro, así mira, como una cruz y las abres un poquitico nomás, no las vas a desaparramar, hasta la mitad nomás las partes, así para como que respiren. Eso es con el objetivo cuando las cocines se ablanden y boten esa lechecita blanquita que tiene y además para que calen con la miel de panela que vamos a hacer. Las brevas es para degustarla en cualquier época del año, especialmente en esta temporada de navidad. Bueno, ya cortadas todas el rabito, llegan las enjuagas por dos o tres pasadas de agua, las lavas muy bien, las amarreas así la olla. Tú compras las brevas así verdecitas como las ves, no tienen que estar negras ni maduras porque pues son ya feas, ¿no? Tú vas al mercado y dices a la plaza, necesito brevas para hacer dulces, o te las venden así, las ves verdecitas o en los almacenes de cadena también las consigues. Bueno, ya que remoja las brevas, las llenas de agua así como miras, mira así, harta agua, que eso flotan y las dejas así tapadas toda una noche. Toda la noche que allí se queden. Al otro día llegas, las pones a cocinar en fuego alto por 45 minutos aproximadamente. Tienes que estar revisando que no se te vaya a consumir el agua. Mira, aquí están hirviendo ya las brevas. Entonces de ese color verde intenso pasa a un color verde más clarito, más pálido, así como boca de muerto. Mira, ahí están hirviendo. Si tú quieres puedes irle agregando unos clavitos de olor ahí mismo también como para que vaya aromatizando. Eso es como tú desees. Ya que pase el tiempo, las vacías, las escurres para seguir con el procedimiento, pero sin botarlas, no, sino que chiste. Mira, las agarras, mira cómo queda. Y lo que vamos a hacer es escurrir. Ay, qué bruto. Entonces agarras y las coges así. Ay, chuca, está quemando esto, está hirviendo. Entonces, mira, y las vamos a escurrir. Las dejas que se enfríen, ¿no? Para agarrar estas brevas y pentensas retenedoras de líquidos. Y mira, las machucas suavecito, las machucas suave, y botan esa agua que queda adentro, las escurres bien. No tienes que ponerla a calar con la miel de panela con esa agua porque, pues, no se te cala nunca, ¿no? Entonces las machucas, mira, así con los deditos suavecitos sin despusunarlas y le quitas esa agua. Así todas las brevas. Mientras se enfría, mientras escurres, todo eso, pues, puedes ir haciendo la miel de panela. Ahora te explico. Comenta esta y las demás recetas con el numeral confinogusto mareñense. Escribe cualquier comentario, pregunta, sugerencia. Yo con mucho gusto te doy a conocer y te doy una orientación de lo que tú quieras, naturalmente. Mira, esta es la panela que vamos a utilizar. Aproximadamente son mil gramos. Vamos a utilizar un casquito, la mitad nomás. Panela rica de samanego, muy buena. En una cacerola pones a hervir una taza de agua y vamos a agregar un casquito de esta panela que les mostré de samaniego. Un casquito de panela por una taza de agua durante cinco minutos hasta que hierva, ¿no? En fuego alto. Tiene que diluir la panela. Y lanzamos la media cucharilla de clavitos de olor. Tienes que estar pendiente de la temperatura. Cuando ya hierva, tú le bajas la temperatura abajo. Si no se te quema, pruebas. A ver cómo quiera. Y le agregas el melado de panela a las brevas que ya las tenemos escurridas para que calen. Y las pones ahí. Y las sacudes así, las revuelves despacito sin desbaratarlas para que se impregne de la panela. Así las amarreas la olla. Ahí, la dejas tapada aproximadamente unos diez minutos a fuego bajo. Después, mira, las dejas allí sin que se te queme y las apagas. Ya que las apagues, las destapas, obviamente, y las dejas ahí quietico reposando que se imprían. No vayas a tapar la olla porque si no se te acedan, se te vuelven agres, se te dañan. Y al otro día, a que calen, dejas toda la noche que amanezca, alistas un queso doble crema muy rico de aquí de nuestra región para acompañarlas. Y mira, así quedan, más como negritas. Ya cogieron color caladas. Y sirves. Este es el dulce de brevas con fino gusto nariñense. Lo puedes degustar con una tajita de queso. O también, para esta temporada de Navidad, para acompañar el plato navideño, como el dulce de leche y chilacuán. Muy ricas. Soy Rosario Narváez de Rivadeneira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva pasto, carajo. Los invito a que se suscriban a mi canal para estar pendientes de mis recetas. Activa la campanita. Dale me gusta, comenta y comparte mis videos. También me pueden seguir por mis redes sociales. Y coméntame tu experiencia con el numeral con fino gusto nariñense. Muchas gracias.